A continuación vamos a aprender a utilizar la función sí anidado. En alguna de las clases anteriores aprendimos a utilizar la función sí y recordemos de qué se trataba esto. Entonces para comenzar debemos entender que la función sí es la manera de poder tener más de una solución ante un problema. Por lo tanto la sintaxis de la función sí que ya estudiamos en alguna clase anterior era de la siguiente manera. Comenzábamos con el signo igual, voy a aumentar el tamaño de la fuente. Luego colocábamos el nombre de la función es sí. Posteriormente vamos a agrandar a tamaño 18 para que se vea. Luego del nombre de la función que es sí, abrimos paréntesis, debemos colocar la prueba lógica. Posteriormente colocamos punto y coma. Ahora colocamos el valor verdadero. Recordemos que si el valor verdadero respondía a un texto, como por ejemplo, recordemos que en esa clase vimos un ejemplo donde colocábamos calificaciones de alumnos e indicábamos si habían aprobado o reprobado. Ese aprobado y ese reprobado iban entre comillas. Pasa lo mismo, cuando es texto va en comillas. Por lo tanto colocamos la prueba lógica inicialmente, luego el valor verdadero, punto y coma, el valor falso. Y cierro paréntesis. O sea, la prueba lógica recordemos que es el parámetro o sección donde realizamos una aseveración que de ser cierta arrojará el resultado que se encuentra en el valor verdadero. En cambio, si la prueba lógica no se cumple, entonces va a entregar el resultado que aparece en el valor falso. Ahora recordemos también que el valor verdadero y en este parámetro se puede asignar un texto, un número, una celda, una fórmula o una función. Respecto al valor falso, al igual que en el parámetro anterior, puede contener un texto, un número, una celda, una fórmula o una función. Siempre el ingreso de parámetros va a tener el mismo orden. Entonces, por ejemplo, si nosotros trabajásemos ahora con la función si anidado, veríamos lo siguiente. Primero, nuevamente, para que el Excel entienda que es una función, voy a colocar el signo igual. Luego, voy a colocar el nombre de la función que es sí. Otro paréntesis. Ahora voy a colocar la prueba lógica, punto y coma. Voy a colocar el valor verdadero, punto y coma. Y ahora, de acuerdo a la estructura anterior, debería colocar el valor falso. Pero en vez de colocar el valor falso, voy a colocar de nuevo la función sí con las tres opciones anteriores. O sea, la prueba lógica, punto y coma, valor verdadero, punto y coma, valor falso. Por supuesto, como ya abrí dos paréntesis, debo cerrar los dos paréntesis. Esto se utiliza para el caso que necesite más de dos respuestas. Ahora, pensando en el ejemplo de la clase anterior, podría ser que una respuesta sea que aprobó, la otra respuesta va a ser que reprobó, y la tercera respuesta podría ser que va a exámenes. Así de simple. Para entenderlo de mejor manera, vamos a un ejemplo. Entonces, en este caso tenemos el siguiente ejemplo. Vamos a colocar un número en la celda A3, y debemos confeccionar una función que de acuerdo al monto de la celda A3, pueda arrojar tres posibles cálculos. Si el monto de la celda es inferior a 100, entonces deberá calcular el 5% de la misma celda. Si el monto está entre 100 y 200, calculará el 3% de esa celda, y para el resto de los casos, calculará el 1% de la celda. Entonces, voy a colocar la solución aquí, en la celda B6. Da exactamente lo mismo en qué posición me coloque para este ejemplo. Voy a colocar el signo igual. Nombre de la función, que es si, autoparéntesis, si A3, claro, porque ahí es donde voy a colocar el valor A3. Si el valor A3 es menor que 100, de acuerdo al número 1, ¿qué pasa si es que es menor que 100? Vamos a calcular el 5% de la misma celda. O sea, este mismo valor que es A3, lo vamos a multiplicar por el 5%. Lo podemos multiplicar por 0,5. 0,05, perdón. Punto y coma. De lo contrario, si esto se cumple de acuerdo al número 1, el valor que esté dentro, va a calcular el 5% de él. De lo contrario, voy a colocar de nuevo el nombre de la función que es si, aproparéntesis, si A3, que es la posición donde voy a colocar el valor, la celda A3, fuera menor o igual que 200. Va a suceder si es menor o igual que 200. Va a calcular el 3%, o sea, A3 por el 3%. De lo contrario, vamos a calcular el 1%. A3 por 1%. Hasta el momento he abierto dos paréntesis, por lo tanto, debo cerrar dos paréntesis. Avisémoslo de nuevo. Voy a colocar un valor en la celda A3. Si es que este valor es menor a 100, si es que eso se cumple, que es lo que va a suceder, voy a calcular el 5% de acuerdo a lo que veo en la fórmula. De lo contrario, o sea, si el A3 es menor o igual que 200, va a calcular solo el 3% y de ahí se desprende que va a ser mayor o igual que 100 o menor o igual que 200 porque ya ocupé el rango anterior, el rango de los menos desde 100. De lo contrario, todo lo que no cumpla con lo anterior, o sea, que no sea menor que 100 y que no esté entre 100 ni 200, va a calcular el 1%. Presiono Enter. Por supuesto que hay un 0, por lo tanto, sale 0 como resultado. Voy a elegir de acuerdo al número 1 un valor menor que 100. 50 voy a colocar. Y automáticamente me calcula el 5% de la misma celda, o sea, 2,5 es el resultado. Ahora, si el monto está entre 100 y 200, va a calcular el 3% de la celda. Por ejemplo, si coloco 160, Enter, claro, y el 3% sería 4,8. Ahora, de acuerdo al número 3, dice que para el resto de los casos, ¿cuál podría ser el resto de los casos? Es un caso que no es menor que 100 y que tampoco está entre 100 ni 200. Por lo tanto, el resto de los casos va a ser del 200 hacia arriba, sin agregar este 200, este 200, sin tomarlo. Por ejemplo, el número 270, presiono, claro, el 1% de 270 es 2,7. Otro ejemplo para que se entienda bien. Imaginemos que tenemos algunos alumnos acá y voy a colocar aquí la nota del primer semestre, aquí la del segundo semestre, aquí voy a colocar el promedio a continuación, y acá voy a colocar qué condición se encuentra este alumno, o sea, si aprueba, si reprueba o si va a exámenes. Voy a colocar condición, ¿ya? Condición académica. Muy bien, eso lo preparo. Excelente. Da lo mismo el nombre del alumno, así que le voy a poner como nombre A, B, C, D, E, F, G. ¿Ya? Entonces estos son los nombres de los alumnos, A, B, C, D, E, F y G. En el primer semestre, A obtuvo un 5,6 y posteriormente un 7. El alumno B obtuvo un 3 y posteriormente un 5. El alumno C obtuvo un 2 y posteriormente mantuvo ese 2. El siguiente alumno obtuvo un 2,5 y posteriormente obtuvo un 5,6. El alumno E obtuvo inicialmente un 6,7 y posteriormente un 7. El alumno F obtuvo inicialmente un 3 y posteriormente un 5. Y el alumno G obtuvo inicialmente un 6 y posteriormente un 2. Entonces voy a calcular el promedio. Sabemos que el nombre de la función es promedio y este promedio, abro paréntesis y lo voy a calcular entre esos dos números, o sea, C5 y D5. Cierro paréntesis, Enter. Y copio la fórmula hacia abajo haciendo doble clic en el cuadrito chico que está en el extremo inferior derecho de la celda, de la celda E5 en este caso. Muy bien, y aquí voy a colocar la condición académica. ¿Qué condición académica le quiero colocar? Lo voy a anotar acá para que no se nos olvide. O sea, si este alumno obtiene, por ejemplo, si el alumno obtiene un promedio menor que 3, simplemente ¿qué pasa? Reprueba. Menor que 3 va a reprobar. Si el valor es igual o mayor que 3 y menor que 4, se va a exámenes. Por supuesto, si es igual que 4, igual o mayor que 4, voy a colocar acá, igual o mayor que 4, voy a poner aquí que prueba. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esta condición? Primero, voy a colocar una condición de la siguiente manera. La voy a escribir acá para que la entendamos bien. Voy a agrandar más este texto. Muy bien. Ahora voy a colocarlo en tamaño 16 o 18 para que se vea bien. Empiezo entonces con el signo igual. Esto después lo voy a colocar en la celda F5. Entonces, el nombre de la función es sí. Sí, ¿qué sucede? Veamos la primera condición. Si el promedio es menor que 3, o sea, el promedio está en E5. Si 5 es menor que 30, que 3, ¿qué pasa si es menor que 3? Le voy a colocar reprueba. Como es un texto, estoy obligado a colocarlo en comillas. De lo contrario, ¿cuál es la siguiente condición? Si es que no fuera menor que 3, podría ser que fuera menor que 4. O sea, la celda E5 puede decir que es menor que 40. ¿Qué pasa si se cumple que es menor que 40 y mayor o igual a 3? Porque ya ocupé la premisa anterior, ya ocupé el rango anterior. Los menores que 3 ya están ocupados. Entonces, si es menor que 4, se entiende que está entre 3 y 4. Sin tocar a este último. ¿Qué pasa si es menor que 4? Debe dar examen. De lo contrario, ¿cuál es el que sobra el valor o el rango que sobra? Serían los que son iguales o mayores que 4. Que se desprende de lo anterior. Entonces, aprueba. Veamos si se cumple la condición. O sea, signo igual. Colocamos el nombre de la función que es si. Luego, digamos que si E5 es menor que 30. ¿Qué va a pasar si es menor que 30? Va a reprobar. En comillas, porque es un texto. Reprueba. De lo contrario, si E5 es menor que 4, que 40. ¿Qué va a pasar? Ojo, que aquí alguien me va a decir. Pero si es menor que 4, podría ser 2. Sí, pero en la primera condición, en la prueba lógica, ya utilicé ese rango. Porque ahí dice menor que 3. Por lo tanto, no puedo ya ocupar ese rango. Y en forma automática, me indica desde dónde termina este rango. O sea, valores igual a 3 o mayores que este. Hasta un valor menor que 4. Sin tocar el 4, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa si es que está entre el 3 y el 4? Incluyendo al 3, no incluyendo al 4. Debe dar examen, habíamos indicado. Debe dar examen. Cierro comillas, punto y coma. Y ahora sí no se encuentra ninguno de estos dos rangos. O sea, si no es menor que 3 y tampoco es menor que 4, vamos a decir que aprueba. Vamos a revisar. Cierro dos veces el paréntesis. Enter. Aquí nos falta un paréntesis en este ejemplo. Muy bien. Entonces, voy a hacer doble clic y vamos a ver qué pasa. Entonces, me doy cuenta que aquí esta persona que tenía un promedio 6-3, aprueba. 4, aprueba, con un 2, reprueba, un 4, aprueba, 6-8, aprueba, 4, aprueba y un 4, aprueba. A ver, le voy a quitar un nota a este individuo. En vez de un 6, le voy a poner un 5. Ah, fíjense. Me salió promedio 3-5 e inmediatamente me indica que debe dar examen. Probemos de nuevo. Por ejemplo, aquí en el primer semestre voy a decir que obtuvo promedio 4 y en el segundo 2. Es decir que el promedio total debería ser un 3. Quiere decir que debería irse a examen. Veamos si pasa. Excelente. Está funcionando este ejemplo. Los invito a que lo vuelvan a hacer una y otra vez porque la función si han idado, no es tan fácil que, digamos, se necesita mucho conocimiento de lógica proposicional matemática.